Buenos Días Continuamos con más del programa de la mañana de este día martes En Buenos Días en Nicaragua, luego de esa pausa comercial Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, muy interesante Luego de las circunstancias de la pandemia Muchas personas pues para poder canalizar bien sus emociones Empezaron a llevar a cabo diferentes prácticas Una de ellas es el yoga Y vamos a conocer un poquito acerca de cómo esto te ayudó Para que puedas canalizar bien no solo las emociones Sino que obviamente el poder regularlas, el poder controlarlas Y que esto te ayude y te permita a que tengas una mejor calidad de vida Para ello vamos a platicar el día de hoy con Sagna Laitamo La cual nos acompaña, ella es instructora de ayuda certificada Y nos acompaña de Ayuveda Marma Espada Para hablar un poquito acerca de esto Mi estimada Sagna, buenos días, bienvenida Buenos días, muchas gracias Bueno, antes de entrar al aire pues cuando yo te decía mención De que esto es para canalizar mejor las emociones Muchas veces como adultos creemos, pensamos Y obviamente buscamos la manera De que tenemos el control según de nosotros las emociones Pero muchas veces pasan ciertas circunstancias Que catalizan o que hacen de que una persona pierda el control Puede ser un incidente, puede ser una situación familiar, económica, laboral En fin, y obviamente ahí se manifiestan cada una Estas nervios, ansiedad, depresión, ciertas circunstancias Como el yoga nos permita que nosotros sepamos canalizar bien esto Y que obviamente es normal que nos pongamos tristes Es normal que estemos alegres Es normal que podamos realmente caer en un momento de ansiedad Por un instante, porque somos seres humanos Pero como lo podemos ayudar para controlar, por favor Gracias Giovanni Sí, claro Tenemos emociones de todo tipo La clave es que no quedamos No quedamos en esas emociones, como dijiste Que son instantes, ¿no? Y lo primero tal vez es reconocer lo que me pasa, ¿no? Y el yoga es una herramienta maravillosa Porque te ayuda a conocerte a ti misma Tanto en lo físico Porque muchas veces lo que primero vemos de yoga Es la parte física, ¿no? Las asanas, como dicen las posturas Pero yoga es mucho más de las asanas Tiene que ver también con respiración Con meditación Con concentración Y esas son todas herramientas en el camino de yoga Que nos ayuda en ese control de emociones O conocerse a sí mismo, ¿no? Y a mí me gusta mucho hablar de la respiración Del poder de respiración Porque es algo fácil Es algo que cargamos con nosotros toda la vida, ¿no? Nacemos con un gran inspiración Y lloramos en el momento de nacer Y cuando morimos Suspiramos, expiramos y nos vamos Y todo momento estamos respirando Y la respiración es como la maestra de la mente, ¿no? Y de las emociones Cuando tú estás ansioso Cuando estás enojado Respiras rápido y fuerte O cuando estás enamorado Tranquilo Suspiras Respiras lento y tranquilo Entonces, está intrínsecamente conectada, ¿no? Con tus emociones y la respiración Y los pensamientos también Entonces, hacernos conciencia de la respiración Es una maravillosa herramienta Y tal como las emociones Afectan nuestra respiración Nuestra respiración Afecta a las emociones Entonces, cuando yo me doy cuenta Que estoy ansiosa, nerviosa Poner atención Traer mi atención a mi respiración Ayuda que me tranquilice Y eso es científico también Porque La respiración profunda y tranquila Estimula un nervio que se llama nervio vago Nervio vago es el décimo nervio craneal Que anerva, inerva muchas de las funciones internas Respiración, corazón, digestión Entonces, cuando la respiración llega Hasta diafragma Y utilizamos toda la capacidad pulmonar de respirar El nervio vago se estimula Y enciende nuestra respuesta de calmarnos De tranquilizarnos De digerir las cosas Digerir la comida Entonces, realmente Es importante y es mecánico Tú cuando estás nervioso Y te pones a respirar Profundamente Unos tres respiraciones Y ya estás calmado Sí Y ya puedes pensar Ya puedes pensar ¿Qué hago? Y no te quedas invadido por la emoción Es interesante lo que estás haciendo mención Porque muchas veces Como seres humanos Damos por hecho De que como respiramos Vamos a respirar Vamos a llegar a hacer Comenzamos a respirar Suponemos y pensamos que Es algo que Ahí viene del cajón Sí, viene del cajón Pero no le damos la importancia No le damos el valor No le ponemos en cuenta No tomamos en cuenta Lo que ha hecho ahorita Laura Es que poder nosotros Por medio de esta respiración Controlar ciertas acciones Claro Nervios, situaciones En las cuales podemos vivir O emociones Sí Que podemos sentir Pero que con la respiración Nos permite en ese momento Volver a tierra Exacto Aterrizar Exacto totalmente Sí Esto ¿Cómo lo podemos comenzar a trabajar? Porque una cosa es decirlo Y bueno Esto es que va a trabajar En mi caso Luego de la pandemia Cuando me dio Y me dio muy fuerte Yo tuve que Comenzar a practicar La respiración Ah Es algo que no me lo había dicho No que esto pues Mi doctor Recuerdo que me decía Esperate Vamos a tranquilizar Sí La respirar Y esto obviamente A mi me dio A poder perfectamente Tranquilizar No que hay por En muchas situaciones Obviamente Debido a una enfermedad Claro Y así entendiblemente Que la importancia Y el valor De hacer esto Solo eso Ya te permite Volver a trabajar A tu tierra A tu pueblo Claro Claro Pero No lo apreciamos No lo apreciamos Cuando comenzamos a hacer Este ejercicio Que eso podemos hacer En casa para nosotros Volver Y tener ese momento De decir Hijo le tengo que empezar A hacer esto A darle valor A lo que he regalado Porque no lo regalaron Si el ser supremo Viene diciendo Que está lo chido Adiós mi febre Todo Adiós adiós No entendemos Es que aquí llegamos Pensamos que es algo Simple y sutil Claro Pero que tiene un detalle Importante Claro que sí Es cierto Lo pensamos automático Y de hecho Es automático Pero es una de las funciones Del cuerpo Que además es automático Pero también Lo podemos controlar No podemos controlar El latido del corazón O decir al hígado Mira este Dijerime esto Esta comida Que comí Este chancho Que comí Más rápido Pero no No podemos eso Pero con respiración Si podemos Y lo primero Es como dijiste Que ok El doctor te dice Respira Entonces hacerse consciente Que ok Esta es una herramienta Que tengo Y para mí Me gusta Comenzar mi día Respirando Y bueno Yo ya tengo Una rutina De respiración Pero simple hecho De aterrizar los pies En la tierra Cerrar tus ojos Y sentir tu respiración Puedes poner la mano izquierda En el corazón La mano derecha En la panza Cerrar tus ojos Y sentir Cuáles son las partes Del cuerpo Que mueven Cuando yo respiro Es la panza Que se ensancho Cuando inhalo Mis costillas Que se expanden Cuando inhalo Y todo eso Como se contrae Cuando exhalo Solo trae la conciencia Ahí Te trae los pensamientos Que iban para Lo que tengo que hacer O lo que pasó ayer O lo que Uff Me preocupa Me trae al centro Y me concentra Y me tranquiliza Entonces solo con esas respiraciones Tranquilas Y que sean profundas Profundas y largas Conscientes Eso te ayuda ya Simplemente eso ¿Ese ejercicio Usted puede perfectamente aplicarlo? ¿Cómo puede hacer Que el cliente Quiere llevar una terapia Quiere llevar Este tipo de ejercicio Con usted? ¿Dónde la puede contactar? Bueno En Ayurveda Marmaspa Tenemos clases de yoga Y en clases de yoga Siempre incluimos ejercicio de respiración Ejercicio de respiración Pranayama Como le decimos en yoga En sánscrito Prana Que significa Energía vital Que es la respiración El oxígeno Y llama Controlar Regular Prolongar Respiración Esos son ejercicios Que aprendemos en yoga Y también Cómo coordinamos Todos los movimientos Que hacemos Con la respiración Entonces Tenemos clases Los sábados en la mañana A las 7 de la mañana En un ambiente muy maravilloso En carretera Masaya De carretera Masaya Kilómetro 15.6 Unos 200 metros Hacia Hacia la derecha Cuando viene de Malagua ¿Hacia Veracruz? Sí ¿Hacia Veracruz? No No Después del 15 Después de la rotonda La rotonda todavía Sí Exacto Antes de llegar La apoyará Sí 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 Bastante Sí Tenemos clases Los sábados Martes y jueves En la noche A las 7 de la noche Entonces Allí aprendemos Todas estas maravillas Muchas gracias Gracias Siempre un gusto Tenerlo por acá Que nos tengas también Esta excelente terapia Y este consejo Para que usted lo pueda aplicar En su hogar Desde la respiración En este caso hablando Para poder canalizar bien Nuestra animación Vamos a una pausa Y venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.anal12.com.ar www.encaragua.com.ar CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias!